El fútbol tiene segundas oportunidades. A pesar de que no se cumplieran los objetivos. A pesar de los múltiples fracasos. De las inminentes despedidas. A pesar de los pesares. El corazón del hincha todo lo resiste. Todo lo cree. Todo lo soporta. El lenguaje de la cancha se volverá a oír. Por segunda vez.